Bueno, ya me había olvidado de que había tanta gente en la clase. Estamos perdidos. ¿Alguna duda que quieran consultar antes de que arranquemos? Seguimos, empezamos temas nuevos. Es el promedio del práctico de entre todos los que rindieron. Es decir, si vos te sacaste 70 y el promedio es 65, estás bien. Si te sacaste 70 y el promedio es 95, está un poco menos bien. ¿Sí? Eso da una idea de qué tan difícil o qué tan fácil fue la evaluación, por lo menos para todo el grupo. Para eso está. ¿Alguna otra duda? Bien. Si vieron el video, los que no estuvieron en la clase pasada, los que vieron el video, vieron que falta la mitad del video. No es demasiado grave, es un tema muy descriptivo. ¿Sí? Es como una introducción a esto y a lo que viene y de todas formas está el video del año pasado si lo quieran revisar. ¿Sí? Porque por un error puse a grabar. No apreté el botón de grabar, puse el otro botón. Hoy sí está grabando, así que no debería repetirse el problema. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Cómo se conectan los dispositivos a un CPU para generar una computadora? ¿Sí? Nosotros ya habíamos visto cómo se construye internamente un procesador con registros, una ALU y control. Bueno, y vimos muy sonoramente que eso tenía una conexión a memoria y que podía haber ciertos dispositivos. Bueno, vamos a empezar a andar todas las conexiones con los dispositivos, empezando por la memoria. Entonces lo que vamos a ver es la estructura de un microcontrolador o de una computadora, porque es lo mismo. ¿Sí? Un microcontrolador es una computadora completa en una pastilla. Como ven, venimos adelantados respecto al cronograma. Este tema va a llevar entre dos y tres clases, es decir que a más tardar el viernes que viene va a estar terminado. Y de ahí hasta el parcial, en principio ya no va a haber clases de teoría. Vamos a usar un microprocesador que es el mismo que usábamos antes de cambiar a Cortex. Es un microprocesador que se llamaba CPU08, que tenía un bus de datos de 8 bits y un bus de direcciones de 16 bits. ¿Por qué? ¿Por qué no seguimos con un ARMA? Porque nosotros, para los dispositivos de entrada y salida, vamos a tener que, en determinado momento, individualizar direcciones con compuertas. Y para separar una dirección con compuertas en una dirección de 32 bits, vamos a necesitar una compuerta de 32 entradas. ¿Sí? Entonces ya con 16 es más que suficiente. A la larga, lo único que hace es crecer el tamaño del número. Y con el data base pasa lo mismo. Pasar a 32 bits hace que todos los dibujos sean mucho más engorrosos, pero en esencia no cambia. Entonces, para no complicarnos más de lo necesario con los números y con todos los dibujos que van a ver que hacemos, nos vamos a quedar con la versión esta más vieja que es más chiquitita. Pero en esencia es lo mismo. Si tenemos un ARMA de 16 bits, ¿cuánta memoria puede manejar este procesador? Como máximo. 64K o 65536 bytes. ¿Sí? Y como la memoria es de 8 bits, claramente va a estar direccionada a bytes. No hay muchas opciones acá. Así que, esa va a ser lo que vamos a manejar. Bien. ¿Cómo se conectaba un CPU con memoria? Tomamos de partida, si quieren, el SRC1. Que podría ser algo parecido. ¿Sí? Teníamos el MDR, del cual salía el Database. Teníamos el MDR, que me daba la dirección a memoria. Y esto daba memoria. Y a la memoria le dábamos la dirección. Y nos devolvió un dato. O le dábamos la dirección, el dato y lo escribía. Así que necesitamos, por lo menos, una cosa más. Necesitamos una línea de control. Que me diga si estoy escribiendo o leyendo. ¿Sí? Y esto sale del control. El mismo que genera las señales de control internas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puede suceder que no quieran ni leer ni escribir en la memoria en un determinado momento? Sí. ¿Y entonces? Necesito una línea más todavía para decirle... Leer o escribir en esta dirección, este dato. O leer esta dirección y laver el dato. ¿Sí? Esta línea es lo que se llama un validador. Es lo que dice todas las otras son válidas. Y... Tienes que operar. ¿Estamos de acuerdo? Tienes que operar. Es lo que dice ahí. En nuestro caso, el address es de 15, de 16. ¿Sí? Este es este. El data es de 8, en el src1 de 32, que es este. Esta es read barra write negado. Si está en 0, estoy haciendo write, porque write es negado. Y si está en 1, estoy haciendo read. Y esta, que es memrequest, es el enable. Es decirle, te estoy haciendo un pedido a la memoria para que operes. ¿Correcto? Bien. ¿Qué tiene una memoria? O sea, vamos a ver un chip de memoria. ¿Qué patitas tiene una memoria RAM de 128x8? ¿Y qué quiere decir 128x8? 128x8. 128 de direcciones. Una memoria de 128x8 tiene... 128 filas de 8 bits. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué líneas tiene esta memoria? Si yo compro esto en un integrado, ¿qué patitas tendría? Las más fáciles son 8 líneas de datos. O sea, esto va a tener un D0 a un D7. ¿Qué más? Son 128 filas, entonces estamos 7 bits de dirección. Va a tener un A0 a un A6. Y si alguno se pierde, avise. ¿Sí? Para elegir cuál de las 128 filas. ¿Qué más va a tener? Como chip. ¿Qué tendría? Tiene que tener adentro de la memoria o como patas. Como patas. Sí, esa seguro. ¿Cómo le digo si leo o escribo la memoria? La memoria necesita una pata para decirle si va a ser una lectura o una escritura. ¿Sí? Sí, entonces tendrá también una read barra read negable. ¿Estamos de acuerdo? Y además, normalmente lo que tiene es un enable de la memoria. ¿Sí? O sea, la memoria tiene un enable. O lo que normalmente se llama, el nombre que le dan típicamente es, chip 0. ¿Sí? Y ese es el que activa toda la memoria. Y esto es, también normalmente bajo. ¿Qué alternativa tendría? Podríamos tener un fabricante de memoria que diga, no, yo voy a hacer, en lugar de esto, a esta la voy a tener igual. ¿Qué? Pensando que... A esta la voy a tener igual. Y le voy a poner una para read y una para read. Si querés hacer read, pon acá. Si querés hacer read, pon acá. Si no querés llenar, deja las dos en 0. ¿Está claro cómo pasaría de acá a acá una compuerta? ¿Sí? Y de acá a acá también. ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos por la fácil. Supongamos que tenemos una memoria de este tipo. Que sería... Así. De 0 a D7. A0 a A6. Chip CLE para que éste opere. Que es lo mismo que en Enable. Y el read barra read negado para hacerle cilio o explicó. ¿Sí? Bueno, ¿cómo conecta las dos cosas? ¿Así? Porque tengo un problema. De este lado hay 15. De este lado hay 6. O sea... Esta no tengo mucha duda. Esta creo que tampoco. Esta tampoco. Pero acá hay un inconveniente. De este lado tengo más pata que de aquel lado. Pero yo no necesito poner más que 128.20 Rho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Conectamos así? ¿O no? Pero vos ya sabés quién es la historia. No adelantés. No adelantés. Depende de la instrucción. Imagínate. O sea... Para completarlo habría que ver. ¿Qué instrucción se necesita? No. Porque la instrucción lo que va a hacer es decidir... Si lee o escribe. ¿Y en qué dirección? ¿Qué instrucción? Vamos de a uno. ¿Sí? Y la instrucción te va a decir... Traerme de la dirección cero. En este caso un byte. No puede traer otra cosa. ¿Me explico? O sea... Lo que estoy tratando de definir es... En qué direcciones de memoria voy a poner la RAM. ¿Y cuántas RAM voy a poner? ¿Te acordás que en nuestro micro el córtex tiene... 4 GB de espacio de direcciones. Pero solo tiene... 200 K. Bueno. Estamos más o menos en la misma situación. Tenemos 64 K de espacio de direcciones. Pero solo queremos poner 128 V. ¿Sí? Y el resto no lo quiero ya. Vos decías algo. Para que está ahí como los requisitos son de 8 y... La palabra que no era de 16. No. Acá la palabra también sería de 8. Es todo de 8. Si me hicieron el 32 sería lo mismo. Nada más que sacarse de un 32. Tendría que completarse con cero de la red. Tendría que completarse con cero de la red. ¿Por qué? Entonces, pero para... No, no, no le importan lo más ineficitivo del... Bien. Ahí vamos. Fíjense. Después volvemos a esto. Nosotros dijimos que íbamos a dibujar un mapa de memoria para decir en qué direcciones de memoria estaban los dispositivos. Esa RAM que acabamos de poner, en qué rango de direcciones las voy a encontrar. Para después poder escribir un programa que trabaje con esas direcciones de memoria. Si se acuerdan, los mapas de memoria eran un rectángulo. ¿Sí? Donde poníamos las direcciones. Entonces, en nuestro caso es de 64K y no siempre se usa toda la memoria. Muchas veces quedan espacios en blanco. Los mapas déboles sirven para ver qué cosas físicas hay que puestas en las cosas lógicas. O sea, nosotros deberíamos encontrar 128 bytes puestos en un espacio de 64K. ¿Sí? Entonces, esto sería nuestro mapa, nuestro espacio de memoria. Todas las direcciones de memoria que podemos manejar. Si el procesador lee la dirección 0000, ¿qué sucede? Acá. ¿Por acá qué escribe? 0. Bien. Por acá pone read, por acá pone memrequest. ¿Esta memoria se activa? ¿Va a operar esta memoria? Sí. ¿Por qué? Porque recibe memrequest, entonces se activa. Como se activa, ¿a qué dirección va a responder? A 0.0, a los 6 bits inferiores en 0. Y va a devolver el resultado por acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la dirección 0 lógica de mi mapa de memoria, del procesador, encuentro a la celda 0 de memoria. ¿Sí? O sea, la dirección 0 de memoria corresponde a la primera celda, a la primera fila del chip de memoria. Con la 1 pasa lo mismo, ¿sí? Y con la 127 pasa lo mismo. Con la 127 llego a la última. ¿Correcto? Entonces, desde 0 hasta 7f, que es 127, la tengo a la memoria RAM. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el procesador lee la dirección 80? Lea la 0. ¿Están de acuerdo? Como el bit ese no está conectado a ningún lado, la RAM se activa, pero los 6 bits que lee están en 0 de dirección. Bueno, entonces, me vuelve a aparecer la misma RAM. Y sucedió una cosa muy graciosa, que si yo escribo en la 0 y leo en la 80, leería el valor que acabo de leer en escribir en la 0. Porque es como un fantasma, se la veo dos veces. ¿Sí? ¿Y en la 100? Y así, tiene todo el mapa de memoria con los mismos 128 bytes n veces. ¿Sí? Que seguramente no es lo que quería saber. ¿Sí? ¿Eso funciona? Sí. ¿Pero? ¿Pero? ¿Mal por qué? No es lo que esperábamos, eso seguro, no sé si es lo que buscábamos. O sea, nosotros hubiéramos esperado que esto esté una sola vez en un lugar ahí, como que sería más prolijo, esto suena a desprolijo. ¿Sí? Sin embargo, funciona correctamente. Podríamos decir que no es un buen diseño, pero funciona correctamente. ¿Sí? No vamos a tener ningún problema técnico. ¿Qué inconveniente tiene? ¿Por qué no les gusta? ¿Por qué no les gusta? Porque no tengo capacidad de ampliación. O sea, si después necesitas esconder más cosas, resulta que se tengo todo el mapa ocupado. ¿Sí? Y además se presta a hacer cosas muy poco recomendables, como escribir una dirección y leer en otra con el mismo dato y hacer ese tipo de cosas que no vamos... O sea, que se desaconsejan desde el punto de vista del software. ¿Sí? No se hacen ese tipo de cosas. Se pueden, pero no se deben. Bien. Esto se usa, eventualmente, se llama conexión redundante. ¿Por qué? Porque el mismo chip aparece n veces en el espacio de memoria. ¿Sí? Tiene una ventaja. Es simple. ¿Qué hicimos? Conectamos la línea del micro con la línea de memoria y ya está. Tiene una ventaja. Tanto en el mapa ocupado, no podemos poner más nada que una memoria RAM. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa si queremos que la RAM se quede solo en la 0 a 7F? Ahí, quietita, sin redundancia. Todos los bits que no toman el 0. Todos los bits que sobraban de ADRE van a tener que entrar a colaborar. Tienen que ser 0. Tienen que ser 0. ¿Y cómo hacemos para saber que tienen que ser 0? Si acá ponemos de A0 a A6 y separamos de A7 a A15 y las metemos en una compuerta grandota, que en este caso sería una, creo que una NAN, para que cuando todas sean 0, no, una XO sería. Entonces, cuando todas son 0, me da un 0 y con este 0, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que combinar con este para que esta trabaje cuando le piden, pero además, cuando está en el rango de direcciones de memoria que corresponde. ¿Sí? Entonces, esta compuerta lo que hace es fijar el rango de direcciones en la que va a trabajar. ¿Sí? Y entonces, la conexión tiene que quedar de esta forma. La memoria opera cuando todas las líneas que no se usan de ADRE son 0, esto fija el lugar en el mapa y además tengo un acceso a memoria. ¿Sí? Y entonces, con esta conexión, llego al esquema que yo quería, que es la memoria puesta sola en un lugar. ¿Y cómo muevo eso? Si ahora no lo quiero en la dirección 0, lo quiero a partir de la dirección 1000. Cambiando esto. ¿Sí? Bien. Entonces, en este tipo de conexión, que es sin redundancia, asignamos la mínima cantidad de espacio lógico al espacio físico. ¿Sí? Para que coincidan uno a uno. La ventaja es... Aprovechamiento óptimo. ¿Desventaja? Fuerte. Fuerte. Hay que ser una compuerta gigante. Esos son varias compuertas encascadas. ¿Pero va a usar la parte de arriba o no? No, podrás usar la que quieras, porque cambiando... Poniendo acá algunos negadores, ya vamos a verlo, podés moverla del lugar. ¿Aumenta el retardo ahí con las compuertas? Aumenta el retardo. El tiempo de acceso a memoria crece. Porque tengo que esperar que la compuerta me pase la señal para que éste empiece a trabajar. ¿Sí? Entonces, el tiempo aumenta. Y cuanto más componentes ponga, más aumenta. ¿Sí? Porque sabemos... Volvió. Que esta compuerta de 10 entradas creo que tenemos, no son... Una compuerta de 10 entradas son cascadas de compuertas de 2. ¿Sí? Y si en lugar de 10 son 14, son la cascada más larga y entonces el tiempo de retardo aumenta. ¿Sí? Entonces, el tiempo de propagación a través de la compuerta me aumenta el tiempo de acceso a ROM. Y además, tengo más componentes. Cuanto más componentes tengo, más difíciles ser el circuito o más posibilidades de falla tengo. Bien. Logramos conectar RAM. Pero para que una computadora funcione necesitamos, en el caso de los microcontroladores, RAM y ROM. O ESPROM. O sea, necesitamos una memoria volátil y una memoria no volátil. ¿Sí? Normalmente, las memorias no volátiles que vamos a poner son mucho más grandes que las memorias volátiles. ¿Por qué? Porque ahí se tiene que acordar el programa y el programa es más largo que los datos que ocupa. En general, el programa es más largo que la cantidad de datos. O sea, si vos me dices el tamaño del programa, es mucho más grande que la cantidad de datos. Hay ciertos problemas particulares que no cumplen con esa estructura, pero en general sí. ¿Sí? Y la relación es como 1000 a 1, ¿no? O 500 a 1. Más o menos. Entonces, si tenemos 128 bytes de RAM, lo razonable sería tener 8K de flash. Por lo menos lo que tenía el procesador que usábamos antes. Si quieren comparar, tenía 128 bytes de RAM contra 200K que tiene en la hora. Y tenía 8K de flash contra 512K que tiene en la hora. ¿Sí? Estos son los números que tenía el anterior. ¿Qué patas tiene una ROM, o una memoria de solo lectura, de 8K por 8? Las mismas de 0 a de 7, porque es por 8. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? 13. Vas a tener A0 a A12. ¿Sí? ¿Tiene real barry? ¿Tiene chip select? Sí. ¿Y cómo la conectamos? Parecido a esto. Pero, ¿y en la compuerta, qué van a entrar? ¿De 5 a la otra? Se suelen estar 3. 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 Si para acá vienen a 0 a 12, para la compuerta tienen que ir 13 a 15. Y van a ir también, o sea, dibujemos en grande. Esta compuerta tiene A7 a A15. ¿La otra compuerta va a tener A12 a A15, así también conectada al derecho viejo? ¿Por qué? Si a esta la pongo en 0 y a esta la pongo en 0, van a operar en la misma zona. ¿Están de acuerdo? Y no pueden trabajar las dos en la misma zona. Para escribir podría llegar a ser, pero para leer no va a tener un problema. Las tengo que ubicar en direcciones distintas. ¿Sí? Entonces. Esos son los chips de las patas del ron. ¿Cómo determinamos dónde la queremos poner? Ahora, fíjense que si al espacio de direcciones lo dividimos en áreas de 8K, ¿sí? Las direcciones de inicio y de fin de este bloque son 0, 0, 0 y 1, F, 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 F. ¿Sí? Esta es la primera dirección de este bloque y esta es la última dirección de ese bloque. En este bloque no podemos poner la ron porque la rompo y ya está en la rama. Y van a trabajar las dos al mismo tiempo. ¿Sí? Ya está ocupado. Lo podemos poner en cualquiera de las otras. ¿Cómo decido? ¿Cómo las pongo? Fíjense que entre esta y esta, los tres menos significativos son siempre 0. Entre esta, o sea, todo este bloque tiene a 12, a 13, a 13, a 14 y a 15 constantes. Este también, pero con un valor distinto. Este también, pero con un valor distinto. ¿Sí? Entonces, a 13, 14 y 15, la combinación de estos caracteriza cada uno de los bloques. Si todos están en 0, opero acá. Si todos están en 1, opero acá. Si 13 está en 0, 15 en 1 y 14 en 1, opero acá. ¿Sí? Entonces, decidiendo en qué lugar quiero que opere, determino cuáles son los valores de bits que caracterizan a esa zona. Y esos valores son los que tengo que poner acá. ¿Sí? Si quisiera poner la ROM acá, ¿qué tendría que hacer con esta compuerta? Negar el 13. Esto es 13. Negar el 13. Para que... El 13 tenga que estar en 1, ¿sí? Porque estamos trabajando todo con lógica inversa. Para que el chip se active. ¿Sí? Y si la quiero poner acá, tengo que negar todos. ¿Estamos de acuerdo? Lo que estamos haciendo es fijando las direcciones de memoria en las que va a funcionar cada uno de los dispositivos. Depende de cómo haya conectado el hardware, va a ser cómo va a resultar el mapa de memoria que voy a obtener. Lo que acabamos de decir. Una opción que se puede usar es... Volvamos aquí. Aquí. Una opción que podemos usar es meter estas tres líneas en un decoder. Entonces, la salida cero del decoder me diría que estoy en esta fracción. La uno que estoy en esta. Y la ocho que estoy en esta. ¿Sí? Si voy a conectar más de un chip. Por ejemplo, si voy a conectar tres chips de 8K. O dos chips de 8K, voy a hacer eso. Entonces, una opción que se podría dar sería esta. Dese a que usan en las 15 líneas de direcciones. A la ROM, o sea, en el decoder este entran las tres últimas. 13, 14 y 15. Entonces, esto divide al espacio en bancos de 8K. En 8 bancos de 8K. Al espacio de 64 lo divide en 8 bancos de 8K. ¿Sí? En el banco 7, directamente pongo la ROM junto con my request. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y en la RAM podría hacer dos cosas. Le podría asignar el banco entero y tendría redundancia, pero solo dentro del espacio de 8K. Ahora, ¿sí? No. ¿Se entiende? Si yo mando esta a la RAM, y no pongo las líneas de adres, solo mando banc 0 y mem request, lo que voy a tener es, en el primer fragmento de 8K, la ROM de 128, que se repite tantas veces hasta llenar los 8K. Fuera de eso ya no. O sea, no es totalmente redundante, es parcialmente redundante. Redunda dentro de ese espacio. Y si quiero que no tenga redundancia, tengo que agregar las líneas de adres que faltan. Esta línea involucra 13, 14 y 15. Entonces, en la computadora ya no me hace falta volver a poner 13, 14 y 15. Esta línea ya me está dando esa información. Solo tendría que poner de A7 a A12 para ubicar el fragmento dentro del banco. ¿Sí? Entonces, con esto tendría conexión sin redundancia. La RAM en los primeros 128, fijados por esto y esto. Y la ROM en los últimos 8K, fijados por esto. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende? Bien. ¿Tiene algún problema ese circuito? No te acordaste de esa parte. ¿El tiempo que demora? ¿Eh? ¿El tiempo que demora? ¿Por la comparación exterior? No, eso ya lo habíamos discutido. Supongamos que el decoder es una mejor opción que las comporta y ahí casi como que es la menor cantidad posible que comporta. Menos que eso, redundancia. ¿Profe? ¿Sí? ¿Qué es el número 3 que es el decoder? ¿El número 3 de la red? Divide el espacio total en fragmentos. Porque como el decoder es de tres líneas, cuando las direcciones estén en este rango, las tres líneas que entran al decoder son siempre cero. Entonces, mientras las direcciones que vos quieras acceder estén en este rango, siempre se va a activar la salida cero. Si te pasas a este rango, todo este rango tiene las mismas a 3 y 14, pero son distintas a esta. Entonces, acá se te activa la salida 1. ¿Sí? Entonces, al espacio total lo fragmenta en tantas líneas como, o sea, si pusiste un decoder de 4 a 16, lo divido en 16. ¿Sí? Y te genera una salida por cada uno de los fragmentos en los que vos estás. ¿Sí? Es lo mismo que poner un montón de cosas, o sea, es lo mismo que poner ocho compuertas, algunas negadas, algunas no negadas, para determinar esto, 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 esto. Lo que pasa es que de una sola vez ya tenés ocho divisiones. ¿Alguna otra duda? Entonces, volvamos a la pregunta que había quedado flotando. ¿Qué problema tiene ese circuito? Hay una premisa básica que ustedes conocen. ¿Puedo romper algo programando? ¿El software? ¿Puedo romper el carbón? No. Bueno, ahí sí. Ahí si ustedes cometen un error de programación, pueden quemar un integrado. Lo cual, obviamente, está dentro de lo posible, pero en general, ningún diseño razonablemente aceptable permite que por software ustedes puedan romper hardware. O sea, no les permite por software mandarse cortocircuito o cosas que dañen el hardware. Y ahí tenemos un problema, a ver si alguien lo ve. ¿Qué pasa si escribo en la dirección de FFFF? Si escribo FFFF, por acá sale FFFF. Si escribo FFFF, por acá sale FFFF. ¿Quién se activa acá? el último tengo porque estoy leyendo estoy escribiendo esta se activa esta se activa y saca datos por acá pero estoy escribiendo así que el profesor está mandando datos por acá ¿sí? ¿cómo se arregla? ya está la tristeza esto ¿sabes tristeza? ¿por qué está saliendo tristeza? porque vos lo dijiste ¿sí? entonces ¿qué es lo que hay que hacer? 2 memory of this one for ROM no porque si el código ya está hecho como está hecho es un problema de conexiones ¿cuándo tiene que trabajar la ROM? no si ustedes describen con palabras la función lógica acá ¿cuándo se tiene que activar la ROM? cuando hay un acceso a memoria cuando está en el rango de direcciones que corresponde ¿y qué más? cuando no se está escribiendo cuando se una lectura entonces la señal esta también tiene que entrar acá para que en las lecturas se se active y en las escrituras no haga nada ¿sí? ¿estamos de acuerdo? porque en definitiva lo que están haciendo acá es armando funciones lógicas para decirle en qué momento cada chip tiene que operar ¿sí? entonces bien la forma de evitarlo sería como dijimos conectamos la frecuencia hay que fijarse si va con un negador o no porque esto tiene que ser salido en cero con RIN que está en uno así que va negada casi seguro ¿sí? ¿el decoder también salió en cero? el decoder debería ser activo en bajo fijate que no se lee bien pero tiene una rayita adelante que es eso cuando se escriben o sea las líneas negadas cuando se escriben en un solo renglón se les pone la barra adelante por eso esto es barra cs creeme esto es read barra write o sea read activo en c en uno barra write es activo en cero ¿sí? y esto es barra memrequest ¿sí? y estas son barra band cero y barra band siete ¿sí? hay una razón para usar activo en bajo ¿saben cuál es? no es complicado la vida a usted ¿potencia? no no sé que probablemente o sea que lo tengas que usar al dispositivo para que va a conectar uno o uno ¿saben lo que es una OR cableada? bueno ¿puedo ser que era más rápido? ¿puedo ser de no? puede ser más rápido pero porque podés ahorrar que no comporta en realidad si ustedes ponen si ustedes ponen salidas a colector abierto ¿saben lo que son salidas a colector abierto? tampoco ¿sí o no? deberían no me mientan deberían tercero sé que deberían yo pregunté si saben no sé si deberían saber ¿saben lo que es una salida a colector abierto? en un circuito yo puedo tener creo que al revés en realidad si es así así ¿conocen esa configuración de transistores? si en materiales la pueden haber visto esa es la salida de una comporta esta salida se llama tótem exactamente y eso son dos normalmente ¿sí? esta salida tiene definido siempre el valor de cero o el valor de uno porque o conduce esta o conduce esta entonces acá tengo un cero y un uno perfectamente definidos estoy conectado a veces o estoy conectado a género eso es la salida habitual de una comporta yo podría reemplazar esto por algo que ya vimos ¿dónde lo vimos? vimos algo parecido ¿sí? esto es una salida esto es una salida con colector y resistencia de carga esto tiene un valor definido cero y casi de cc dado por esta resistencia ¿estamos de acuerdo? el chip podría no incluir la resistencia y la resistencia la ponen ustedes externamente ¿qué ventaja tiene eso? pueden poner dos en paralelo y cuando cualquiera de las dos se pone en cero esta salida se va a cero y solo va a estar en uno si las dos están en uno o sea es una comporta oro pero no hay comporta solo hay un cable ¿se entiende? esta conexión esto es un dispositivo esto es otro dispositivo y esto es externo yo puedo conectar en paralelo las salidas como podrían ser las salidas estas de membro y pues ¿si? o sea a esto podría simplemente conectar los dos juntos en definitivo entonces esta salida va a estar en cero cuando cualquiera de las dos esté en cero y solo va a estar en uno cuando las dos están en corte y entonces esto pone en uno ¿si? lo que le permite conectar en paralelo cosas sin necesidad de la comporta para eso las cosas tienen que estar activas en nivel bajo ¿si? para saber si está este o este por ejemplo pidiendo interrupción entonces por esa razón muchas de las cosas son activas en nivel bajo porque les dan la chance de hacer esto que si son activas en nivel alto no se puede ¿si? ¿no? bien hacemos una pausa ya se están durmiendo gracias gracias muchas gracias 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 gracias